Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro. Colombia es una sola y seguirá siendo una sola. De lo que se trata entonces es de repartir en forma equitativa regionalmente los recursos y las cargas para que así las zonas de periferia que han estado lejanas del desarrollo, que han estado dejadas de la mano de la acción estatal puedan ir surgiendo poco a poco y nivelar con las regiones más adelantadas como la es del centro del país, especialmente Bogotá y las capitales grandes como Medellín y Cali. Considero que esto puede ser una linda oportunidad para poder pensar como región, para podernos convocar, para poder identificar proyectos que puedan tener un impacto real en la calidad de vida de nuestros habitantes. Apoyamos y respaldamos la convocatoria que se está haciendo para el día jueves 19 a todos los gobernadores de la región Caribe con el propósito de organizar la región administrativa y de planificación como una alternativa de nuestra región Caribe para planificar y organizar todo lo que tiene que ver con los temas y proyectos de importancia para nuestra región. Bueno, creo que es una oportunidad única e histórica para la región Caribe colombiana. Creo que es un paso extraordinario que la región da en el sentido de lograr el anhelo que a lo largo de los últimos años se ha venido consolidando, que fue objeto de una gran y masiva votación a favor, como es lograr la autonomía de la región Caribe en Colombia. Con todos los congresistas de la región Caribe estamos promocionando para que este hecho sea fundamental, sea histórico para decirle a los caribeños que tenemos ahora que buscar que esa autonomía sea real, sea total y podamos entendernos que la parte administrativa y planeación sea de autonomía de los caribeños. En este caso se trata de la conformación de una región autónoma de los departamentos de la región Caribe, incluyendo la región insular de San Andrés, Provincia y Santa Catalina, como parte de este proceso en donde se busca el mejor estar, se busca el bienestar y se busca el crecimiento de todos los pobladores de esta gran región de nuestra patria colombiana. Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro.